Bienvenidos al módulo 2 del curso virtual de profilaxis post-exposición contra la rabia. Esta es la primera clase de este módulo y vamos a hablar de la exposición al virus de la rabia. En primer lugar, hay que recordar que el virus de la rabia es un virus especial que solamente vive en tejido nervioso. No es un virus que circula en el torrete sanguíneo ni tampoco que vive en la piel o en otros órganos que podríamos considerar infecciosos. En realidad, la propiedad que tienen de vivir en el tejido nervioso hace que este virus trate de llegar al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Esta migración es base de lo que llamamos periodo de incubación. Este viaje o migración demora varias semanas en promedio, unos 45 días, pudiendo tener periodos de incubación muy largos que han sido reportados en la literatura, pero que por ser excepcionales no son de mayor importancia para la práctica general de la prevención de la rabia. No podemos contagiar si una persona ha sido infectada durante el periodo de incubación. Eso no es posible, ni tampoco es posible detectar si la persona está o no en progresión de esa migración del virus de la rabia hacia el cerebro. Solamente vamos a poder tener una opción de saber si hay rabia cuando los síntomas se inician y aparecen signos de encefalitis y tendríamos que hacer los diagnósticos apropiados. El virus de la rabia se transmite a través de mordeduras de animales enfermos, ya que el virus vive en la saliva de estos animales durante el periodo de síntomas. Este periodo infeccioso puede durar una o dos semanas y se considera que en el caso de los perros pueden tener el virus unos días antes de que presenten síntomas clínicos. Las mucosas, tanto de los ojos, de la boca y la nariz, se consideran potencialmente accesos para el virus de la rabia también. La sangre, las heces, la orina y otros fluidos del cuerpo no son considerados infecciosos, por lo tanto el contacto de ellos con el cuerpo no revierte a una exposición o una potencial infección contra la rabia. La piel intacta per se no se considera que está expuesta, aun cuando trazas de saliva o tejido nervioso estén en contacto con una piel sin ninguna herida. La exposición al virus de la rabia, ya sea al tipto, tipo contacto y mordeduras, está clasificado por la Organización Mundial de la Salud en tres categorías. En la primera categoría es cualquier contacto que no implica abertura de la piel, lo cual se considera que no es una exposición y no amerita un tratamiento de profilaxis, ya sea de vacunación o de administración de suero antirrábico. Las categorías 2 y 3 implican apertura de la piel o accesos a terminales nerviosos que podrían iniciar una infección. La categoría 2 es la considerada leve en muchas normas técnicas contra la rabia en algunos países. La categoría 3 es considerada una exposición severa. En ambos casos se requiere administrar profilaxis post-exposición con inmunoglobulina o suero antirrábico y vacuna antirrábica. Estas variantes de administrar inmunoglobulina o no dependen de las normas locales de cada país. Una mordedura debe ser atendida de manera inmediata. Debe iniciarse la atención con el lavado de herida de manera enérgica con agua y jabón, agua corriente, por lo menos 10 minutos. Esta medida, se presume, puede ayudar a disminuir el tamaño del inóculo del virus en el organismo de la persona afectada. Inmediatamente debe hacerse una evaluación de riesgo. Si le corresponde o no administrar la profilaxis va a depender de esta evaluación de riesgo. No hay reglas generales rígidas para esta evaluación, sino que es caso por caso. Es importante conocer la epidemiología del lugar donde ha sido esta persona mordida y una vez tomada la decisión, inmediatamente debe procederse a la profilaxis o a las medidas que se indiquen, por ejemplo, capturar al animal mordedor o hacer una visita al área donde la persona ha sido agredida. Una mordedura de animales, sea extensa o pequeña, no debe ser suturada porque eso puede producir complicaciones e infecciones que no deseamos en estos casos. Es necesario administrar la profilaxis para otras infecciones como toxoide antitetánico o antibióticos de acuerdo a la gravedad y a la extensión de las heridas, dependiendo de caso por caso. Muchas gracias por atender la primera clase de módulo 2 de este curso virtual y los esperamos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.